Bueno, un día fantástico para la práctica del deporte La sexta fecha del torneo de fútbol de veteranos Está jugando en la cancha del club atlético a 25 de mayo Haciendo de local el equipo de veteranos de la cumbre Que en este momento justamente está ganando 1 a 0 al equipo de Racing de Vallehermoso Este es el segundo partido de esta fecha del día de hoy Bueno, ya en el segundo tiempo y a los 20 segundos de haber comenzado el segundo tiempo Vino el segundo gol del equipo de la cumbre No nos dio tiempo a filmar un golazo de Lucas Ábrego Que ahora se puso entonces en ventaja del equipo local Por 2 a 0 Un penal Clara falta Vamos a ver si es fuera del área Y se viene un tiro libre a roja para Bueno, había entrado hace 2 minutos el defensor con número 3 Del equipo de la cumbre Hace la falta fuera del área Tiro libre peligroso para Racing Le pega Apenas arriba 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 Bueno, tiro libre Me parece que la hacen penal El Eyman estaba Levantando la bandera 3 a 6 Ganando el equipo de la cumbre Dos goles El segundo y el tercero fue Lucas Ábrego Bueno, penal Y amarilla Aparentemente para el arquero De veteranos de la cumbre Atacó, muy bien Luciano Bueno El Eyman levantó la bandera Se habría adelantado Se habría adelantado El arquero Va nuevamente Vamos Luciano Vamos a ver qué pasa Ah, bueno El gol de El número 17 Racing de Vallehermoso El descuento 3 a 1 El partido Bueno, una jugada muy confusa La expulsaron a Lucas Viada Sería el segundo expulsado Del equipo de veteranos de la cumbre Está 3 a 1 Muy peleado Muy confuso Muy discutido todo Aparentemente se lesionó Fede, o al pato ahí Un tirón Bueno, un nuevo cambio Creo que va a ser el último Se va El Chuña Moyano Entra Hernán Pajés Recordamos que están jugando Con dos jugadores menos El equipo de la cumbre Pero pesar de eso Sigue ganando 3 a 1 En un buen partido A buena opinión del partido Diego Están jugando bien los chicos Están jugando bien Cerrón muchos goles Bien, bien, bien Y aparte están jugando con 9 Que bueno Ahora tienen que aguantar el partido Pero bien, bien Falta maestro Bueno, ahí está el silbato final Finalizó entonces 3 a 1 Favorable para la cumbre Otro triunfo del equipo De veteranos ¿Por qué se ganó, loco? Y pusimos huevos Dos tipos menos El árbitro se equivocó Varias veces Pero bueno Lo supimos llevar ¿Por qué hace que se equivocó El árbitro? Y todas faltas Pequeñas amonestaciones Para nosotros Fule fuerte de ellos No había amonestación Y no Terminó echando dos jugadores Por hablar o por sacar Bueno, ahí está la palabra De Fabián De Fabián Ponce Ahí está Luciano, se ganó Un partido fundamental Sí, somos un grupo unido Y nos hacía falta Un partito gana ¿Qué pasó con el penal que taja? ¿Te estaba adelantado? Para mí no Hice un paso Como me dijo el árbitro Que podía hacer un paso Y me tiró por adelante Pero bueno Él lo vio en línea Que no ve mejor que nadie Y por ahí me equivoco yo ¿Qué pasó el pato? ¿Un tirón? Sí, un desgarro ¿Desgarro? Ahora, ¿cuidarse? Un mes Bueno, ahí están Los profesionales ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo fue? Todo ¿El penal? No, no todo El partido, contame Lo perdimos nosotros Nosotros ¿Por qué? Porque cometimos errores Nosotros Y bueno Y después los pagamos Bien Lata ¿Vienes a filmarte? ¿Qué pasó? Negro, ¿qué pinta tiene un chori? Sí, que hicimos lo mejor Si tú le cumbres ¿Ah, sí? Que todavía no lo probé Déjame lo probar Si te puedo decir ¿Después me contás? Vamos, muchachos Pongamos lo que tenemos que poner Vamos Bueno, ahí está el equipo De Capizalmonte Vamos, vamos Afrentando ahora Un duro partido Nico, ¿todo bien? Todo bien, Juli Gracias, Sergio Vamos, un partido Áspero Se viene Lindo para jugar Hermoso día Así que bueno Va a llegar al fútbol Vea, el capitán Vémelo Gracias Vamos, verro Vamos, verro Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chupé Vamos, vamos Bueno, comenzó el partido Capizalmonte Se enfrenta a River De la falda River con la casaca roja Tiro libre para Capizalmonte Lo va a hacer el número 5 Oreja Bueno, buena posibilidad La primera, digamos En los primeros minutos De este partido Ahora sí Se va Bien ¿Tarito, bien? No solo Sí, poco Como se ¡Esa! ¡Anda, anda! ¡Voy! ¡Te falle, Mario! ¡Te falle, espale! ¡Sale, manda! ¡Sácalo! 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 Bueno, una mano Aparentemente Al equipo de River De la Falda Bueno, se posiciona En el número 8 También el número 9 Para patear El Beto, el arquero Va al número 9 Finalmente ¡Gol! ¡Erró! A la parte derecha Del palo De Beto Sigue el partido 0-0 Bueno, increíble El gol que hace River Luego de una serie De rebotes Dentro del área El 1-0 Para el equipo Rojo Bueno, así De esta manera De un contragolpe Vino el 4-0 Favorable Para el equipo De River En solamente 15 minutos De este primer Tiempo 4-0 Gana El equipo Rojo Muy pocas llegadas Del equipo De la Falda Pero bueno Fueron prácticamente El 100% Aseguradas Aseguradas No se sabe Bien Como muestra Bueno, seguimos Tomando imágenes Algunos fragmentos De cada partido Racing vino El quinto gol De River De la Falda Un golazo Número 9 Ahora un tiro libre Ahora un tiro libre Al borde Del aire grande Ahí está el número 5 Muy abierto Le pegó oreja Ahí está Vino finalmente El descuento Se lo merecía Capilla 5-2 Ahora Bueno Así finalizar el encuentro Gané el equipo De la Falda Por 5-1 ¿Cómo se va? Cuéntame Para el canal local A ver ¿Por qué se ganó Así tan abultadamente? Estamos poniendo Todo lo que tenemos Y hoy Hoy fue durísimo ¿Qué es lo mejor Que tienen ustedes? Y lo tenemos a Memo En punta Como el 9 Como todo el grupo Que somos Que ponemos todo Fue muy conciliado El grupo Ganaron muy bien Pero no fue Demasiada la diferencia No, no fue La diferencia Demasiada Estamos haciendo 4-5 Todos uno Pero los toco estos Bien Está bien consolidado El equipo Está bien consolidado Bueno El equipo de Balumba Suerte muchachos Está el equipo de Balumba Preparándose Preparándose Para Enfrentar A 25 de mayo ¿Qué pasa? ¿Te dejas de titular Final o no? Sí, sí Qué grande Bueno Ahí está posando El equipo de 25 de mayo Fuerte chicos Que enfrenta En un duro partido A Balumba De capital del Mosque ¿Ven el partido amistoso? Vamos 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 25 Vamos 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 Bueno Bueno Hoy comenzó El último partido De la tarde De esta nueva fecha Se está enfrentando El club atletico 25 de mayo Contra Balumba No No Se baja Darce Arran Voy abriendo papé y cerrándote al medio metiéndote al medio metiéndote al medio eso eso bueno bien 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 papi regale pollo ¡Vamos! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! Este es el Gacete, el Gacevito que toque, ¿no? Ese es padre que no sabe que... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!